Hola, bienvenidos a un nuevo modo cooperativo. Otra vez, teléfonos en las manos, otra vez, pero bueno, uno que ya teníamos ganas. Habíamos hablado de él bastante, pero ya los tenemos aquí. Bueno, hay mucha gente que también lo tiene porque está puesto a la venta, pero tenemos aquí los nuevos iPhone. Efectivamente. iPhone 6, la gama iPhone 6. Guillermo. Gustavo, que nos ha presentado. ¿Qué tal Guillermo? Muy bien, porque muy bien, porque tenía muchas ganas. Teníamos muchas, muchas ganas ya de trastear, de doblarlos, de todo. No, no se doblan. No se doblan, efectivamente. iPhone 6, iPhone 6 Plus. Los nuevos teléfonos de Apple. Las diferencias. La diferencia principal es el tamaño. Es notable. Sí, ya lo contamos en su momento. Tenemos un modo cooperativo express, sin el cacharro. Sin el cacharro. Y ya contamos que la principal diferencia está en el tamaño, el Plus es bastante más grande, se nota mucho. De hecho, el 5 era muy pequeño comparado con lo que todavía, bueno, el 5 y el 5S. Y de repente parece que el enano es el iPhone 6, que es bastante más grande que el 5. Sí, ahora ya aquí, que no tenemos el 5 para comparar, dices, jolín, qué pequeño. Pero no, no tiene nada de pequeño. Son 4,7 pulgadas, ¿verdad? Sí. Y ya es un teléfono que, si veis, pues ya es un teléfono grande. No sé si os recordáis, hace un año, cuando hablábamos del 5, que el principal shock para los usuarios de iPhone era que el dedo gordo no llegaba a la fila de arriba. Ahora ya, ahora que tiene una fila más, ahora que se le añade una fila más, ya es difícil, ya no llega. No, pero bueno, como siempre piensan en todos los de Apple, pues nos dicen, le das dos veces, no pulsas, eh, sino en el sensor y te lo baja. Y baja. O sea, si eres tan vago como para no querer subir la mano, pues dices, no, mira, en Apple pensamos en ti. Le das dos veces y baja, perfecto, perfecto. Pero bueno, es que ha ganado la pantalla, que son... Sí, sí, bueno, al final eso son tonterías de software. Lo importante aquí es que ya es mucho más grande el diseño que ha cambiado. Los que estén acostumbrados a ver nuestros vídeos, que son todos, sabrán que hablamos mucho del HTC One M8 como uno de los que tiene el diseño más bonito en Android. Pues bien, recuerda un poco, recuerda un poco a las líneas del M8, pero eso es algo bueno, con su cuerpo de aluminio, muy bonito. Ahora son curvas. Redondeado, vuelven las curvas a Apple. A Apple, sí. Los teléfonos de verdad tienen curvas, que decimos. Y bueno, también lo vimos un poco en el reloj. Parece que está volviendo un poco al origen del primer iPhone, en ese sentido. Nada, la diferencia principal, como decimos, la pantalla, el precio que ahora hablaremos y la cámara. La cámara es la misma, pero este tiene un optimizador óptico de imagen mejor. Mejor. Porque es muy grande, al final es lógico. Lo necesitas. Lo necesitas, sobre todo, porque si vas a hacer la foto con una mano, siembla. Sí. Y no se nota. O sea, funciona bien. Quiero decir, no se nota tanto el… Claro, casi no se nota. De hecho, hemos probado el estabilizador de imagen de ambos y es alucinante. O sea, hemos grabado en condiciones un poco lamentables, por decirlo de alguna manera, y tiene un estabilizador de imagen increíble. Sí, sí, muy bueno. Bueno, y la cámara es fantástica. Sí, la cámara sobresale un poco, que esto también es algo que… Suena las quejas. Sí, porque es algo que Apple nunca había hecho y, de hecho, la funda hace bastante falta para que no se raye, para que no se… Voy a salir de plano. Esto a Bascar no le gusta nada. Sí, pero bueno. No pasa nada. Tenemos aquí la funda. ¿Las fundas? Que te lo protege un poco. Hace que… Realmente esa no la tapa, simplemente la pone por detrás. Por debajo, sí. Tiene un poco de relieve la funda y hace que esto, pues, lo puedas apoyar en cualquier sitio, porque la cámara no va a ser lo primero que toque la mesa. De hecho, vi un vídeo en YouTube que me hizo bastante gracia. Bueno, sabéis que hay un montón de vídeos en YouTube de gente destrozando iPhones. Eso siempre pasa. También pasa con las videoconsolas. En las primeras semanas de dejar las videoconsolas, la gente las destroza por internet para tener muchas vistas en YouTube. Hay mucha gente aficionada a hacer vídeos destrozando. Y uno de ellos decía que había arreglado el tema de la cámara y salía con una piedra de afilar puliendo la cámara y dejándola a nivel. Es una forma de… Es una forma de arreglarlo. Pero nosotros recomendamos una funda. Sí. Sí, es… Sobre todo porque no te manchas. Sí. Y no te necesitas una piedra de afilar. En cualquier caso, la cámara es una de las mejores características del teléfono y es curioso porque son 8 megapíxeles, que en esta guerra de subir megapíxeles, Apple al final dice, sí, lo mío es que son 8, pero es que son buenos. Y la verdad es que está muy bien. Tiene un modo a cámara lenta más lento todavía que el del iPhone 5S. Sí, sí, que funciona muy bien también. Tiene el Time Elapse este, que es que, bueno, estas tomas super lentas que hace que puedes testar 5 horas con un amanecer, lo típico, ¿no? Y te hace a lo mejor una toma de 3 minutos y que también es fantástica las imágenes que puedes llegar a conseguir con él. Sí, sí. La verdad es que la cámara, uno de los puntos fuertes y, bueno, por lo demás, pues lo que esperamos de un teléfono de Apple, un rendimiento muy rápido. Nuevo procesador, ¿no? Nuevo procesador, la pantalla muy bien, o sea, muy, se ve fenomenal tanto en exteriores como en interiores y sobre todo el sistema operativo que al final no es tanto la plataforma en sí que Android, la verdad es que se está acercando bastante bien, sino los desarrolladores. Las mejores aplicaciones siguen estando en la App Store. Claro, la App Store tiene, no sé, no sé cuántas tiene ya, millones de aplicaciones y millones de videojuegos. A nosotros eso nos toca mucho. Es la plataforma, tal vez, con más número de videojuegos en el mercado ahora mismo. Y con más calidad, porque en Android suelen, aunque están llegando mucho a Android, incluso a Windows Phone, todavía están ahí las mejores. Ahora, el precio, que también se ha criticado un poco, parten el de Boost, el iPhone 6, perdón, desde los 699 se puede encontrar a 16 GB. Luego ya nos vamos a 64 en 799 y 899 en 128. Este, 6 Plus, el que tengo yo, las mismas opciones de almacenamiento, solo que parten de 100 euros más. Es decir, 799, 899, 999, casi 1000 euros, el iPhone 6 Plus más caro. 699 el más barato. Pues bueno, esta es la gama de precios, pues voy a pensar que es alta, pero bueno, nunca han sido baratos los iPhone. Pero hay una buena gama, o sea, tienen tres precios diferentes de cada uno de los dos modelos. Efectivamente, hay bastante donde elegir. El 5S, recordamos, sigue también algo más barato, pero bueno, ya el problema que hay es que te quedas con la pantalla más pequeña. El mayor cambio ha sido, aparte del diseño, en el tamaño de pantalla. No parece que vayamos a volver a unas pantallas más pequeñas, así que en ese sentido se quedará obsoleto siempre, entre comillas, antes que igual si te comprabas el 5 cuando estaba el 5. Sí. A mí, a nosotros, que nos encanta el multimedia, como ya sabéis, nos encantan los videojuegos y ver vídeo y tal, este me parece una pasada, me parece el tamaño perfecto. O sea, es este Fablet, concepto Fablet, ¿no? Sí, es un Fablet. Es un Fablet que está entre medias del iPad mini, todavía no llega al iPad mini, pero lo podemos usar de teléfono y yo creo que a nivel videojuegos, a nivel videojuegos, es una plataforma perfecta. Y luego, bueno, pues para la gente que necesite un teléfono un poco más práctico para llevar encima a lo mejor todo el día, pues el 6, el iPhone 6. Que ya decimos que aún así es más grande, ¿eh? Estás acostumbrado a tener el 5 en la mano, este ya… Pero ¿pesa? No lo hemos dicho, ¿pesa mucho menos? Sí, sí, es más fino. Ni siquiera el 6 Plus tiene un peso exagerado, probamos muchos teléfonos, mucho Android y hay muchos que tienen un peso mayor. También está muy bien distribuido al tener mayor proporción. No te parece que tengas una piedra. Es verdad, es verdad. La verdad es que lo han hecho bastante bien, habrá que ver porque nos gusta mucho, pero han tardado mucho tiempo en sacar unas pantallas muy grandes, habrá que ver cómo les… Un nuevo concepto de Apple, sabemos que Steve Jobs está un poco en contra, ¿no? De las pantallas grandes. Efectivamente, pero bueno, al final el mercado evoluciona. Claro, han batido récords de ventas, récords de Apple, de venta los primeros fines de semana. Habrá que ver porque pasado el furor inicial, igual la gente no es tan… no tiene tantas ganas de gastarse el dinero en el teléfono, pero parece que les va a ir muy bien. Parece que el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus van a conseguir lo que igual el 5S no consiguió tanto o incluso el 5S, que es sorprender mucho a los usuarios. Ha sido uno de los mayores cambios en la historia de los teléfonos de Apple y parece que les va bien. Sí, la campaña de marketing y de lanzamiento ha sido desde luego todo un éxito. Incluso desde Apple nos decían que… que bueno, que les había sorprendido, que incluso aquí en España, en Apple España, el tema de las colas por la noche en las tiendas y tal, que había invadido todo España. O sea, ellos no estaban acostumbrados, estaban acostumbrados a que estas cosas pasen, pero no a tan gran escala. No a tan gran escala. Y bueno, yo lo primero que he hecho ha sido bajarme el hijo de dos. Yo… yo borrarlo. A mí… A mí dos… Hay que escuchar la canción de Miracle of Joe y Ramone, que es la que ponen en el anuncio, que por lo menos es un homenaje a Joe y Ramone, que eso… Eso siempre está bien. Sí, eso siempre está bien. Bueno, pues muchas gracias por venir, Guille. Seguiremos trasteando con los iPhone y podéis leer un poco nuestras impresiones con los cacharros. Y nada, seguiremos enseñando más cosas. Efectivamente. Muchas gracias y os esperamos en los próximos vídeos.